¡Suscríbete al canal! En la posición número 5 tenemos a Joanna Dark. Joanna Dark es la protagonista de uno de los grandes títulos de la Nintendo 64. Estoy hablando de Perfect Dark, título que se puso a la venta el 22 de mayo del año 2000. Belleza, astucia e inteligencia, todo en un mismo pack que combina a una chica pelirroja que es sumamente preciosa y explosiva. Su aspecto provocativo y su cara de chica mala la convierten en una de las divas por excelencia en el mundo de los videojuegos. A todos nosotros nos gustaría tener a una chica como esta en la vida real. Y el que diga que no le digo desde ahora, que se revise. Continuaré con Elena Fischer, una de las protagonistas de la saga Uncharted y una chica llena de adrenalina y bondad. Elena Fischer es una periodista y presentadora americana que aparece tanto en Uncharted, el tesoro de Drake, como también en su secuela Uncharted 2, el reino de los ladrones. Y también en el último título sacado hasta la fecha para Playstation 3, llamado Uncharted 3, la traición de Drake. Elena no es la chica más bella del mundo de los videojuegos, pero tiene un toque sutil de belleza que la hace muy atractiva. Esta chica tal vez no sea la más destacada de entre todas las que mencionaré en este video, pero sí que tiene su encanto que la hace merecedora de estar en este video. Sus ganas de vivir y su valentía la convierten en un personaje esencial que merece un puesto en este video. En el puesto número 3 está Lara Croft. La evolución de Lara Croft ha tenido muchas etapas, pero siempre la recordaremos como la chica ruda de las pistolas, que peleaba contra ladrones, mafiosos y hasta dinosaurios, en cuevas ocultas. No le tiene miedo a nada y está dispuesta a descubrir esos tesoros que están en lo más profundo de la selva. En el mundo de los videojuegos indiscutiblemente hay pocos personajes más grandes que Lara Croft. Ella es un ícono sin duda alguna. No hay ninguna duda, Lara Croft es una chica prácticamente perfecta, que a todos nosotros nos gustaría tener en la vida real. Continuaré con Samus Aran Si no incluyo a Samus Aran en este video, sinceramente no me lo perdonaría, ya que Samus Aran es la heroína más sexy de Nintendo y ha sido uno de los emblemas de la compañía desde el inicio de la franquicia Metroid. Ella es reconocida como una de las primeras protagonistas femeninas de la historia de los videojuegos y todavía sigue siendo un personaje famoso de Nintendo, a pesar de que ya tiene más de 25 años desde que debutó. Definitivamente Samus Aran no es la más bella de todas, pero al ser una chica tan sexy y con una belleza tan encantadora, decidí que sí merecía estar en este video y verdaderamente no creo que me arrepienta. Continuaré este video con una chica que es odiada por muchas, pero también es un símbolo sexual para muchos. Estoy hablando de nada más y nada menos que Bayonetta, una bruja cazadora de ángeles que, como ven, su ropa es muy sexy y provocativa. Está hecha con su propio pelo, este cabello es mágico y los ataques especiales requerirán que la veamos prácticamente desnuda, ya que hace uso de toda su melena para enfrentarse a los malvados ángeles. Sin duda alguna, Bayonetta es la chica más sexy en el mundo de los videojuegos. Solamente imagínense estar al lado de una chica como Bayonetta. Bueno chicos, lamentablemente hasta aquí ha llegado este video. Espero que este video les haya gustado completamente. Nos veremos en el próximo. Adiós.